¡Hola! Mi nombre es Gemma Liz, tengo 20 años y vivo en Orlando, Florida. Yo trabajo en el lugar más feliz del mundo y es Disney. ¿Qué haces ahí? ¿Te vistes de Mickey Mouse? ¿No se puede decir? Yo trabajo en la atracción, yo estoy mucho con la gente, haciendo magical moments para ellos. Me gusta mucho el trabajo, me gusta conocer mucha gente y hablar con ellos. Yo canto en mi casa, en mi carro, en el trabajo, yo canto en el trabajo. ¿Por ejemplo, un momento mágico que te guste producir? Pues a mí me gusta, a veces coger como una familia, o hacer su día que tienen niños chiquitos. Y a ver como, oh, tú quieres conocer Mickey Mouse, quieres tirar foto con Mickey Minnie. Le paso por la fila por Fastpass. ¡Ay, qué paz! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! Pero ahora estoy buscando la oportunidad como cantante y por eso que vengo a Tengo Talento Mucho Talento. La mejor versión de mí, no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca puede ser quien era, una marca a tu manera, me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de mí es a punto de llegar, porque estoy recuperando toda mi seguridad, esa que me arrebataste. En tu cielo sin sentido, con tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte, ahora estoy tan convencida que no debo verte. Me perdí mi tiempo mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí, visitando la mejor versión de mí. ¿Qué pasó, mi amor? Ay, mi vida, no, no. ¿Estás llorando porque se desafinó o qué sería? Pepe. ¡Mira! Pepe, no seas cruel. ¡Gemalice! Yo soy el de las malas noticias. No hubo muchos momentos mágicos en tu actación. ¡No! No, sí. Ese cuento, la princesa, se convirtió como una bruja así de sacerdote. ¿Por qué te emocionaste tanto, madre? Ah, porque estar aquí es increíble. Ese es increíble. Ese es increíble. Ese es increíble. Y también este, me doy, dice que mi papá no podía estar aquí. Oh, no. Pero pase lo que pase y lo que Dios quiere, yo sé que... Que yo también, orgullosa de mí. Sí. A mí me gustó que lo hiciste en versión salsa. Fue algo diferente. Y, pues, yo te doy el paso y creo que también, don Chaco Rey. Gracias, Rey. Gracias. Muchas gracias, Rey. Gracias. Felicidades de amor. Gracias. Buenas noches, gracias. Ok. Imagínate, es su primera vez en un escenario. Qué bonita, ¿eh? Pero... Está preciosa. Qué feo, canta, ¿no? También. ¿Qué te parece si llamamos a tu mamá y le doy la noticia de cómo te fue? ¿La llamamos? Sí. ¿Quieres? A ver, pásame tu teléfono. A ver. Hello. Mami. Me llamo la señorita. Hola, Elizabeth, ¿cómo está? Bien, ¿con quién hablo? La saluda Luis Coronel, ¿cómo está? Su hija pasó y está en cuartos de final, ¿eh? Muchas felicidades. Dígale algo bonito. Sí, mi amor. Tú sabes que te quiero mucho, que va para adelante y que te lo disfrute, que es lo que tú quieres y sé que lo vas a lograr de todo corazón. Bueno, la vemos. Ojalá pueda venir en cuartos de final acompañando a su hija, ¿ok? Sí. Su hija es muy bonita. Le quería decir suegra, pero no le quería faltar el respeto. No, tuve. Yo soy hija linda. Con la pandemia del coronavirus, todos los parques están cerrados. No estoy trabajando, pero estoy en mi casa practicando bien duro y fuerte para convencer a Pepe Garza, porque en los cuartos de final me gustaría que esa noche sea un cuento de hadas. sido un cuartos de final cada día. ¡Estoy confiante! Todas las cosas están escondidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, atiéndote! Gracias por ver el video.